Un cordial saludo. Es mi prometido o es mi prometida, se decían con frecuencia. Igual que se afirmaba, estamos prometidos. Espero que sigan siendo expresiones muy utilizadas en la notificación de un noviazgo ante terceros. Ahora se dice muchas veces es un amigo o una amiga cuando no se afirma somos pareja. Expresiones que hay que aceptar como modernas, aunque no expresan también el sentido de promesa o de compromiso, que es lo que debe caracterizar a un noviazgo y más aún a un matrimonio. La promesa mira al futuro, no sólo al presente. Un futuro que se desea con todas las fuerzas de la voluntad. En una boda, el compromiso mutuo es amarse en todas las circunstancias, en la salud y en la enfermedad. No sólo el amor, vivir el amor, mientras dure. Hay una bella anécdota de cómo el canciller alemán Otto Bismarck entendía su relación con Johanna, su joven esposa. Ella le había manifestado por carta, su temor a que le olvidara, atraído por tantas ocasiones como tenía en sus viajes de tratar con bellas cortesanas y embajadoras. El canciller disipa sus temores contestándole «¿Olvidas que te he desposado para amarte?». Manifestaba una intención perdurable, no sólo una coyuntura. Y en efecto, su matrimonio duró 47 años hasta que ella falleció cuatro años antes que él. La capacidad de compromiso mide la integridad de una persona, sea en las relaciones sociales, en los negocios, en el amor o la donación de sí misma. Ser fiel a la palabra dada, a la voluntad expresada, no sólo ofrece estabilidad, sino que es nuestra una muestra de personalidad íntegra de alguien que no se deja condicionar por las emociones fugaces o por la búsqueda del placer en sus acciones, sino que piensa en los demás. También en la relación con Dios debemos comprometernos y este modo de actuar no será una carga, sino una liberación. Un cristiano que decide ir a misa dominical o confesarse con frecuencia o ayudar en las tareas sociales de la Iglesia es consecuente con su fe y esta coherencia entre lo que piensa y lo que hace es el mejor testimonio de vida para su familia y amigos. El Papa Francisco ha insistido durante el sínodo de los jóvenes en la necesidad del compromiso, en que no tengan miedo a abandonar la comodidad del sofá, en tomar riesgos, en que no miden lo que ocurre en el mundo como quien observa desde un balcón. Les ha dicho, no tengan miedo a casarse, no tengan miedo a ir a contracorriente, no tengan miedo a comprometerse con los pobres, atrévanse a soñar. Adiós y hasta el próximo día.